Como ya es costumbre, PSI Noticias le está haciendo un seguimiento a esta etapa final del fenómeno del niño. Nos encontramos aquí en el embalse de La Onda, que es el único embalse que le está surtiendo de agua a la capital comunera. Aunque hay preocupación por parte de la ciudadanía sobre el estado en que se encuentra el embalse de La Onda, hay parte de tranquilidad por parte de la administración de la empresa Aguas del Socorro. Pero es importante recalcarle a la ciudadanía el ahorro que se debe hacer al máximo de este preciado líquido, más aún cuando las lluvias no quieren aparecer. Según el informe entregado por el IDEAN, el más reciente, nos da a entender que prácticamente el fenómeno del niño está en su etapa final y que las lluvias estarían llegando en el mes de marzo, finales de marzo. Se podría pasar por una semana santa de lluvias, pero para la recuperación de lo que serán todos los embalses del país, igualmente todos los ríos que pasan por el país, aquí lo más importante es que las lluvias van a llegar en el mes de mayo y junio. El nivel de los embalses en todo el país sigue bajando, hoy están en 24,07%, cuando hace apenas 24 horas estaban en 24,16%. Igual está sucediendo con el embalse de La Onda, único embalse que surte de agua a la capital comunera. La situación es preocupante, más aún cuando no ha llovido en los últimos meses, pero la empresa que administra el preciado líquido entregó un parte de tranquilidad. Decirle a la comunidad del socorro, primero que todo, pues, invitarlos a que continuemos con el ahorro del agua, pues como ven, esta es la hora y nada, que llegan las lluvias. El embalse de La Onda, pues, está en la cuota 1,327. Tenemos todavía suficiente agua como para dos meses acumulada en el embalse. Entonces, lo que se tiene proyectado es que de acá a dos meses ya están las lluvias. Entonces, se tiene contemplado seguir con los racionamientos que estamos llevando y garantizar así el abastecimiento del servicio de acueducto como lo hemos hecho hasta el momento. Yo creo que si la comunidad muy bien lo ve, pues, no se ha visto tan afectada en el suministro de líquido de acuerdo a la administración que se le está dando. Con la llegada de la Semana Mayor, la empresa Agua del Socorro aseguró un buen servicio de agua, pero es importante no bajar la guardia en el ahorro del preciado líquido. Quiero decirles que para Semana Santa tenemos ya, pues, se va a garantizar el servicio. Esperamos, pues, que llegue un flujo de turistas, pero así como llegan, también sale mucha gente. Por ejemplo, ya no están los colegios, las universidades, que hay estudiantes que no son de acá y salen. Entonces, esto nos compensa con el turista que llega. Entonces, nuevamente reiterar el ahorro y uso eficiente del agua para así garantizar el abastecimiento mientras llegan las lluvias. Luego de los pronósticos de diferentes organizaciones como la Organización Meteorológica Mundial, OMM, el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño, y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAN, mucho se ha especulado sobre la finalización del fenómeno del niño para este año. Sin embargo, lo único cierto es que ya se están viendo algunas precipitaciones que dan indicios a que el aumento de las lluvias no tiene vuelta atrás. La probabilidad de lluvias en Semana Santa sería de 70% en todo el territorio nacional. Hemos querido entregar este informe especial para todos ustedes, nuestros televidentes de PSI Noticias, para que conozcan el estado real en que se encuentra este embalse de la onda, el único embalse que en este momento está surtiendo de agua a la capital comunera. Por eso es supremamente importante recalcarle a todos nuestros televidentes que hay que ahorrar agua al máximo. Este fue un informe especial y estaremos muy pendientes de esta situación que se presente cuando ya prácticamente el fenómeno del niño esté muriendo y estén llegando las lluvias a la capital comunera, entregando toda esta serie de informes para que ustedes estén bien informados a través de PSI Noticias. Con la cámara de Miriam Alarcón les presentó este amigo de ustedes, Néstor Alberto Paez Aguillón.